beso pluma así del y veto vaya que chingón se ve que antes era el estadio oficial de gananjero selecto de espinos pero bueno amigos hoy no venimos a eso hoy venimos a plaza saguaro o mejor conocida por los hermosienses como el ley saguaro a ver que tanto ha evolucionado la plaza hace algunos años que tanto han quitado que tanto han agregado y a ver que nos encontramos de comer porque hace ambrito así que vengase vámonos me pasó a ver si te quedaste afuera una de éstos nos demuestra de y queen we daddy queen un heladito no hace falta queríamos grabar ahí pero en otro lugar en otra plaza vean negocios de joyería de celulares me siento en san juan de dios en guadalajara no van a aceptar nada que ver we aquí ya va a haber boutiques de de todos lados la competencia la competencia la competencia no llegan los lentes y tampoco se acaban las fundas we watch la casuja la casuja original y más la casuja es la gorra que es la casuja que es una casuja una gorra la primera tic toc 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 tic toc 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 eh si es cierto la palestina esta buena otra boutique yo digo aqui predomina las boutiques la joyería y los negocios para celulares para cases y cosas asi originales quien sabe verdad pero funko se al fin de hay cabrón Mira, la famosísima, la famosísima michoacana nacionalmente conocida. Hola, güey, doble P, güey. Peso pluma, güey. Hola, mi cocomanda. Oye, güey, ese está bien hoy, güey. Oye, la gente, la gente de, yo creo que de 2000 para acá, no ha de conocer este tipo de lugares donde te imprimían tus fotos, güey. Tú venías con tu rollo, oh, mira. Voy a sacar mi uno, güey. Alexita y Doctor, güey. Que comenten. ¿Qué otro personaje mío conocen? A ver. Alexita y Doctor, ahí se los dejo de tarea. Oye, sí cuidado, güey. Bueno, les estaba explicando. Tú venías con tu rollo de unas cámaras que se usaban antes. Aquí el Oichido va a estar poniendo una cámara cada vez que se usaban antes. Venías con tu rollo y te lo revelaban aquí. O sea, te imprimían las fotos. Antes no existía ni el Face, ni el Insta, ni... Existía a lo mucho el Metroflug. Y eran fotos muy buenas. Y aquí, pues todavía es revelación de fotos, pero ya más digital. Sí, tú puedes tomar fotos ahí, mira, tienes que ir en el estudio de ahí. A huevo. Ah, sí, tú tenías que sacar alguna credencial o algo. Y tenías que ir a... Todavía, todavía, pero... Pero, pues todavía el pasaporte, güey. Cingoncísimo. A huevo. El famoso Ley. El famoso Ley, mi gente. Ley es una... Es un supermercado. Es regional. Tengo entendido que hay en Sinaloa, en Sonora. No sé si en Baja California. Ahí comenten en qué otras ciudades o en qué otros estados tienen este supermercado. Que es un supermercado que tiende a ser económico. A ser un supermercado para la banda, ¿no? Para la bandera. Así que, vénganse. No, vamos a entrar porque, pues, es un supermercado, ¿no? A lo mejor hacemos un video comparando precios o algo así, está ya perro. A huevo. La Pantera Rosa de Selena. Selena y la Pantera Rosa, ahora. Siempre activos, mi gente. Hey. Aza. Síganme en Instagram. Estamos a punto de llegar a los 20 mil en Instagram. A huevo. ¿Qué tal? Una gorrita de corridos tumbados. Una gorrita de corridos tumbados. ¿Ya que ahí está el peso pluma ahorita? El peso pluma, güey. ¿Mustache chiquito? Ay. Mustache, güey. Qué bonito, güey. Qué bonito. Bueno, Mustache ha prevalecido. Y de hecho, lo vemos también en el estadio. Cada que vamos al estadio, visitamos un Mustache. O unas palomitas enormes. Ahorita vamos a ir a una sección donde hay maquinitas. O había, o no sabemos si todavía existen. Así que, pues vamos a continuar aquí en la Plaza Saguaro. Se me ha cerrado decir la Plaza Saguaro porque todo el mundo le dice Ley Saguaro. ¿Para dónde vamos, güey? Ya me atardí, güey. No, güey, no somos el Jordan. Nos vamos a quedar con el anillo, güey. ¿Prende? Ah, ok. Sí, güey, es tu viral. ¿Tú y los aplastas? Ah, ¿tú y los aplastas? ¿O cómo? No, yo no voy a botar. No, está mía. Ah, ok. Güey, uh, a huevo. Está perro. A huevo, mía. Dulcecitos. Güey, es que me encantaba, güey, ese que tiene cacahuate, vea, güey. Güey, no mami. Ramón Joy. Güey, mi fascinación, güey. Bueno, también del doctor. No mami, si no mami, güey. Ahí voy a buscar un bestiazo. Porque mañana tengo una 15 y quiero ir bien guapa, bien chula, bien hermosa. No mami. Belli Beto de Monterrey para el mundo. Oye, como que aquí viene mucho ciego, güey. Me ha tocado también ver mucha óptica, güey. No muestres eso, güey. Mucha gente le va a dar algo, güey. Le va a dar algo, güey. Porque va a ver, ¿no? Me va a decir, ay, no. Me vienen caceteando, güey. ¿Quién le debe a Electra, la neta? La neta. Yo no. Yo nunca saqué nada. Ni que ha entrado una Electra, yo creo, güey. Mira, farmacia, güey. Ah, no, tienda Natuista. Aquí no entra, güey. Te oxidas. A huevo. Ah, sí eres mucho. Uno de estos, güey. Para la moto, güey. Está loco. Para la moto que no tengo. Qué loco, ¿no? Que dentro de la plaza hay otra plaza, güey. Entonces, está cuidado. Dentro son las variedades. Hay mucha variedad. Mucha variedad de lentes, güey. Mucha variedad de cases, güey. Miren, más bolsas aquí, miren. Más bolsas. Voy a espatear para arriba. No me estés diciendo así, güey. Ah, aquel. WhatsApp. Dato curioso, güey. A lo mejor tú no sabías, güey. Pero muchos se ubican al Waxi, internal. Antes se llamaba WhatsApp. Así empezó. Y cuando salió WhatsApp, dijo, no me puedo llamar igual que a la aplicación. Y dijo, Waxi. ¿Cuál? Choco. Está chilo, güey. Está bien. Hicimos bien fake acá, ¿no? Está chilo. Güey. No, mamá. Un rol. Un rol ex. Fíjate que yo tengo dos relojes. Y casi nunca uso, güey. Casi nunca. No es un accesorio indispensable para mí. Agarra uno así chiquito. Ah, pero no. O sea, nomás traigo uno y acá abajo estoy así, güey. Ah, ¿a poco la verdad? ¿A poco no? Traen relojes y a huevo quieren estar así, güey. Sí, güey. O sea, de lo roqueo a lo vaquero, ¿eh? Ya pasó la expo, pero mira, nosotros aquí. De eso, güey. Aquí yo me compré un sombrero y mis botas. Mis sombreros y mis botas son de este lugar. ¿Pasta dura, señor? Pero aquí son. ¿Pasta dura? Y aquí son. Son bien pataduras, güey. Oye, mira, pudimos haber también donado la peluca aquí. Bueno, la peluca, la cabellera aquí. ¿Por qué dicen que puedes bajar o sea? No, pero pues dice que son pelucas oncológicas. Ah, pues. Entonces, pues ahí está. Pero nada como el... Pero fuimos al... Es más seguro, güey. Exacto. Esperemos. Ah, canijo. ¿Qué? Pues ese outfit, güey. Bien vestido acá, pero con el sombrerote. Bueno, no. Tipo Karim León. Tipo Karim León, güey. Y... Hemos llegado, mi gente... Al lugar de la comida. Vamos a ver si se nos antoja algo por acá. Vamos a ver qué comemos. Mira, ahí está el turista, güey. El turista, güey, es Goku, güey. Según él. Todo flaco, es cualito, panzón, güey. Mira. Es... Ah, mira. ¿Para qué tanto pedo, güey? Aquí están todas. Hasta más tienes, güey. Del multivest. ¿Ya ves? O sea, toda una pinche serie de temporadas y temporadas y temporadas. Y aquí en una pinche maquinita me vienen a encontrar todas, ¿sabes? Bueno. Pues miren, por acá tenemos doraditos, que son como comida mexicana. Ya nos ha tocado ellos. Creo que están... No estoy seguro, pero creo que están en galerías. Por allá vemos comida china. Unas alitas de pollo, milanesas. Oye, pero se llaman lalitas de pollo. Lalitas, y cierto, lalitas. Lalitas. Tortas. Tortas, hamburguesas, tacos, ensiladas, milanesas, burros. Pescado, tostadas y más. Ah, huevo. Ay, sí, sí. Mira. No, nos están cerrando, güey. Nos están cerrando. Dicen que no quieren que pasemos. En la verdad. Le pregunto. ¿Sí se puede pasar? Sí. Sí. Gracias. Mira, güey. Aquí, güey, está la máquina de la isla. Ay, güey. Sí, güey. Allá, ¿qué era, güey? Pues había más maquinitas. No, man. Yo, a mí, la verdad, no me tocó venir, pero ya me habían platicado este lugar. Mira, güey. ¿Una carta, eso qué? Después de tomar. ¿Una carta, eso qué? Pero después de tomar. Claro. No la pasas, güey. Mira. Hablando de. A la vez que es un bailecito. A ver, es un bailecito. Un bailecito, ¿qué? Ajá. ¿A quién ranta? A ver, todo. ¿A bailar? A bailar en este maíz. A ver, estamos aquí, vimos a ese ratito. A ver, sí es cierto. Mi campo, mi campo, el lino, Pablo Figuera, arquitecto, pero me la pela. Oh, güey. A huevo. Mira, más máquinas de baile, güey. Más hockey, güey. Unas carreras, güey. Mira, a Villar, güey. ¿Villar, güey? Ah, sí, a huevo. No mames. FIFA, güey. Algo así. Y así era, ¿eh? Y así africas todas. Sí, no, no, no. Esa es su patroquía. Ay, huevo. Ah, era mañoso, mi papi. Eh, perdón, güey. Ah. Estaba practicando para pegarte un tiro. Todo el lado, güey. Todo por no tener los videos a tiempo, ya ves. Ja, ja, ja. Está bonita, güey. Hasta el control y todo. Ah, sí, miren. Por cierto, ¿quién quedó campeón de la NBA? No sé. Ni yo. A la verga, ¿bata, güey? No, güey, soy yo, güey. Ah, no, es una moto que si es no tiene. Sí, cierto, para lo lento ya sé, rato. Mira, o sea, ya hemos vuelto por toda la plaza. Y realmente, pues este fue el lugar de comida que más nos pareció como auténtico y original y fuera de lo común. Entonces, pues vamos a ver qué nos recomiendan probar por acá. Oye, güey, ¿os ves te acuerdas de las sillas, güey? O sea, anheladas y todo el pedo, güey, como ancho. No entero. No pierdes la esencia, güey. No entero, ¿no? No, güey. Y listona, ¿no? Sí, qué joven. Aquí también hay verdurita para la carne, limoncito, salsa, crema con la enchilada. Ah, mira la carnita. Algo bien. Algo bella. Güey, se me está haciendo un huevo a la boca. ¿No desayunas o carnal? ¿Qué hora es ya? ¿Qué hora? Como las dos y media, cabrón. Dos y media, exactamente. ¿Coballita? Se ve chía, ¿no? Como si nos estuvimos preparando el caquito aquí, güey. Acabo que hoy no vamos a besar a nadie. Bueno, ahí sí yo, pero... Pero, ¿vas a comer lo mismo? Sí, lo mismo, no hay pedo. De un piquito de gallo. ¿Dale? Esta vez en pico de gallo, aquí le decimos a esa bandera, mi gente. ¿Por qué, güey? Porque tiene los colores de la bandera, güey. De Italia, ¿no? Yo no. No, güey. Tiene pimienta, así tiene el escudo, güey. Ah. Al final se convierte en el escudo. Güey, güey. Es de Marvel. Es que sí, son de Marvel. Sí. 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 Ah, yo aquí me la digo. Sí. Sí. Para que vean que sí es de Marvel. Sí. 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 Mira, vamos a probar primero la enchilada, güey. No hay que esperar esto. Sin armas. Una enchilada de... ¿De qué? No sé. Es una enchilada de queso. De queso babas. Pero antes, vamos a mandarles un video al grupo de difusión en Instagram. Al canal de difusión en Instagram. Que sí, por cierto, si no me sigues en Instagram, sígueme porque ya casi llegamos a los 20 mil seguidores. Y así que ya es la segunda vez que les sigo, pero me vale mal. Ahora sí, videito subido. Y ahora sí viene lo güey. Ay, güey, mira, se hundió en el frijol. Rescátalo, güey. Ahogado. Se lo ahogan. Ay, güey, se me está haciendo agua la boca, güey. Que rico, güey. Arrozito rojo. Güey, está bien buena la enchilada, güey. Los frijolitos, güey. Otro pedo, güey. Buena elección. Muy buena elección. Popeyes. Popeyes. Concha, ¿no hay un chistecito? No. Cómo no. Vamos a bajar frijolitos. Le ponemos aquí. Y luego, cabrita. Ay, güey. Qué lindo. Ay, me encanta, güey. Con gallacita, güey. Me encanta. ¿No va así? Yo besito. Algo bello para el camello, ¿eh? A ver si no sale pepsino, güey. No, no, no. La Coca es vida. Seguro. Ah, ¿sabes Coca? Sí, sí, es Coca. Y de Marvel. Me dio súper poder, güey. Ay, ya me llené, güey. Muy, muy bueno, güey. La neta. El Richie también comió de aquí, la neta, amigos. Muy, 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 muy bueno. Muy reportado. A mí lo personal del arroz no fue mucho de mi agrado. Pero lo que es la carnita azada, la enchilada, los frijoles, miren. Están buenísimos. Muy, muy rico. Ya, la neta, ya no me cabe. De hecho, las horas, no sé cómo voy a hacer con ella. De este, pero sí, muy bueno. Vamos a seguir dando el haul. Pero ahorita nos vemos. ¡Au! Amigos, pues ya después de la comida, vamos ahora sí a lo que le prometí a Javi. Si va a ganarle en el, ¿qué? En el hockey de aire de mezcla. Vamos a ver qué pedo. ¿Quieremos jugar hockey? Muchas gracias. Güey, mira. Las Fichers, güey. ¿Te acuerdas de Fantasy? El mundo divertido. El mundo divertido, güey. Oye, ya no me acuerdo cómo se echan las Fichers, güey. Algo retro. No, güey. Los de los dos mil, güey, no van a ser aquí que se suban a decir qué pedo. Ya, güey. Hay un botón acá, güey. Hay un botón. Ponle, güey. ¡Ee, ee, ee, ee! Ahora sí, vamos a... Vamos a darle. ¿Qué pasó? ¿Eh? Ahora, mirá, o sea, ustedes deberían haber hecho el conteo. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ustedes díganme en los comentarios a ver quién ganó. ¡Ja, ja, ja! ¡Tú reñido! Tú reñido. Tú reñido. Oye, el que adivine qué beso. ¿El que adivine? A ganar un beso. Un beso, un besote de Alexita. ¡Uy! Y si es mujer, y si es mujer, ¿quién adivina? De la risa. ¡Ay! Bueno, gente, pues, aquí vamos a culminar este video. Espero les haya gustado. Comenten qué les pareció la Plaza Saguaro o Plaza Ley Saguaro. La verdad, estuvo bastante buena. Nos aventamos uno que otro chascarrillo por ahí. Y la verdad, pues, si tienen la oportunidad de venir a la Plaza Saguaro, hay muchas cosas que a lo mejor les puedan gustar. Si vieron algo ahí en el video, pues, díganles que... ¡Oye, vengo! Es porque yo vi en el video. ¿Ok? ¿Van? Mi gente, coméntenle y... Obviamente, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal. Mi gente, recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como XLABLAB en todas y cada una de ellas. Yo me voy. Siempre recordando vivir una vida sin limitaciones. ¡Vámonos!